Bueno, lo hemos dicho Solange y amigos televidentes, la trata de personas es un problema cada vez más recurrente que lleva lamentablemente a la explotación tanto de mujeres, hombres, incluso sobre todo Solange, últimamente a niños que suelen correr mayor riesgo. Así es, esta semana diferentes agencias de la ley, incluyendo el FBI, lograron arrestar a cuatro hombres en plena acción criminal en la ciudad de Hartford. Nuestra compañera Doris Vardales tiene los detalles porque ella habló con una organización que ayuda precisamente a estas víctimas. Vamos a ver el informe. Los niños víctimas de trata corren el riesgo de sufrir mayores traumas. Vienen sin padre o tutor, entonces esos niños están a riesgo porque vienen a un país nuevo donde no conocen a nadie. Una gran mayoría han cruzado la frontera, recalcó Génesis Polanco, directora del programa Proyecto Rescate. Cualquier persona puede ser víctima y generalmente terminan realizando trabajo forzado o explotación sexual. Los activistas aseguran que el traficante suele ser alguien conocido. Viene siendo persona que la víctima conoce, puede ser un familiar, amistad, empleador. Como lo fue en el caso de una operación encubierta realizada en Hartford este fin de semana, donde autoridades combatiendo la explotación infantil entablaron vía internet una reunión con sospechosos. Uno de los policías asumió la identidad de ser tía de una niña de 15 años, logrando arrestar a cuatro hombres. Jonathan Almonte de 32 años, Ángel Rodríguez de 28 años, Aki Bacahuala de 31 y Michael Wong de 35 años. ¿Y cómo reconocer las señales? Si su menor tiene varios celulares o de manera repentina aparece con ropa nueva, con tatuajes o en algunos casos con uñas hechas. ¿Y cómo ayudar a prevenirlo? Hay que monitorear sus redes sociales, revisar qué juegos tienen en sus celulares y con quién se comunican. Si ven los niños que juegan como Roblox, le hacen preguntas como de dónde vive, de qué color es tu casa. Las autoridades aseguran que el estado de Connecticut, por su proximidad a principales ciudades como Nueva York y Boston, se convierten en un lugar susceptible para la trata de personas. Hay dos carreteras interestatales importantes, dos aeropuertos y tres puertos marítimos. En los últimos tres años, Siri ha asistido a casi 420 sobrevivientes de trata, adultos y menores, ofreciéndoles servicios que incluyen alojamiento y también servicios legales de inmigración. Aún en su primera fase, Siri trabaja en conjunto con el Departamento del Trabajo para ayudar a identificar esas comunidades vulnerables. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, no dude en contactar la Línea Nacional de Trata de Personas. En Connecticut, Doris Vardales, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.